Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, Camilistas? Espero que se encuentren muy bien. Yo me encuentro demasiado bien. Hoy estamos con un nuevo video para el canal, pero antes de comenzar, te invito a que te suscribas y a que actives tu campanita de notificaciones. Bueno, Camilistas, estamos con una nueva video reacción más. Jueves de video reacciones de Gran Camilo Sesto. Y también te invito a que nos sigas en la página de Facebook. Todos somos Camilo Sesto, que pronto les tendría una buena sorpresa en esa página. Ya casi llegamos a los 50 mil seguidores y lo cual ha estado demasiado genial. Todo gracias a todos a ustedes. Y bueno, hoy tenemos una nueva canción que la verdad nunca la había escuchado y creo que nunca la hemos reaccionado, pero pues hoy se va a dar la oportunidad. La canción se llama Ven o Voy. Es en 1986, El Sol y la Luna. Me imagino que así se llamará El Concierto. Pues, ¿qué les puedo decir? Vamos a deleitarnos con esa canción, Ven o Voy. Pienso que es una canción como, no sé, así como de... Creo que es una balada, pero una balada que le está explicando a una chica que le está invitando, si pueden compartir un momento bello, o sea, por el mismo título, Ven o Voy. Puede ser que sea eso o puede ser que es una canción muy movida o vamos a descubrirlo. Y bien, sin más que decir, vamos a darle play a esta canción de Ven o Voy de 1986. Es una balada. Quiero comentar algo antes de que comience con toda la canción, que siempre me ha gustado mucho, bueno, cómo se caracteriza a Camilo o cómo empieza a desenvolverse en el escenario, porque aquí lo vemos sentado, pero me encanta porque a pesar de que transmite la canción con su voz, también lo transmite, con sus gestos, con su forma de interactuar en el escenario. Me está matando el tiempo, esperando de mi amor, y hasta el aire me preguntan si vas a venir o no. Me amasando a todo, y no me importa si es así, mi amor es ciego, sin tus ojos y sin ti. Ven o voy, o soy capaz de lo peor, mi vida no me importa nada, si a ti no te importo yo. Ven o voy, o soy capaz de lo peor, mi vida no me importa nada, si a ti no te importo yo. No me importa si es así, mi vida no me importa nada, si a ti no te importo yo. Cuando aquí te dé la cara, me lo llama, por favor. Una pequeña pausa, ya escuchamos anteriormente hace mucho tiempo en videoreacciones en vivo esta canción, pero ya no me acordaba, ven o voy, me encanta esa parte, está muy potente. Te guardo el secreto de tu verdad, te comparto con alguien mitad y mitad. Ay, qué pena me da, ay, qué lástima de amar, ni es tuyo ni mío. Ven o voy, o soy capaz de lo peor, mi vida no me importa nada, si a ti no te importo yo. Ven o voy, sin ninguna obligación, cuando aquí te dé la cara, me lo llama, por favor. Ven o voy, o soy capaz de lo peor, mi vida no me importa nada, si a ti no te importo yo. Ven, ven o voy. Impresionante, siempre. ¿Qué puedo decir de esta canción? Una canción muy potente en cuanto a la fuerza que le pone y cómo empieza a improvisar en las partes finales. Y pareciera que, bueno, quienes tal vez no sepamos tanto de música, pareciera que es algo muy sencillo, pero la verdad es algo que está siendo muy complicado, que lleva años, años de práctica, años de canto, y pues Camilo lo hace demasiado fácil. Podría decirse que es pan comido para él todo este tipo de canciones, aparte que obviamente que cada canción, cada interpretación las ha hecho suyas. Y sin duda este concierto ha sido espectacular, una canción muy fuerte y te transmite muchísimas cosas, como siempre lo digo, no solamente es cantar por cantar, sino también transmitir al público y él siempre lo hace. Bueno, sin más que decir, espero que les haya gustado esta video reacción. Dejen abajo sus peticiones, los comentarios también, regálame un super like y nos veremos en un próximo video reaccionando a Camilo Sesto. Cuídense mucho y recuerde que tarde o temprano los sueños se cumplen. Bye.